Los restos de un caballo, además de una villa conservada y una tumba con un esqueleto del sexo masculino, son los últimos restos encontrados en las ruinas de Civita, Guiliana, Pompeya, ciudad romana sepultada en el año 79 después de Cristo por la erupción del volcán Vesuvio. Por primera vez fue posible recuperar los restos de un equino y se pudo hacer gracias a un molde de yeso. Se trata de una técnica mediante la cual se rellena con yeso el espacio dejado por la desaparición de material orgánico de personas o animales sepultadas por el material lanzado por la erupción, lo que permite una reconstrucción de los cuerpos. El caballo tenía una altura de unos 150 centímetros, además en la cabeza fueron encontrados hijos de hierro y bronce, lo que indica que aparentemente era de una raza noble, propiedad de algún personaje de alto linaje de la ciudad. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.